La exitosa serie Game of Thrones, basada en los libros de George R. R. Martin, ayer llegó a su fin, después de ocho temporadas en las que las cuatro casas principales, Lannister, Stark, Baratheon y Targaryen, se habían disputado el trono. Una petición que hemos tenido mucho por redes sociales, de que pasemos God en la universidad. Entonces les hicimos realidad el deseo a los chicos y les permitimos que traigan dos o tres acompañantes adicionales. La US organizó un evento con más de 600 fanáticos listos para ver el desenlace de esta gran historia en pantalla grande. Honestamente, yo no esperaba que hicieran algo de esta magnitud. La gente está emocionada, yo estoy emocionado, me encanta la serie. O sea, han decorado bien todo el ambiente y es una serie que a todo el mundo le gusta. Entre risas y sorpresas, así se vivió el final de Game of Thrones en la US. Para USN Comunidad, María Leonora Hidalgo.